Muy buenas, si eres nuevo al canal me presento, soy Eme, el Emesillo me llaman también y aquí nos dedicamos en una sección, pues en la sección en concreto del rap a dar a conocer a pequeños raperos, y pequeños no me refiero solo de edad sino de tamaño digamos en los números de suscriptores y de visitas y es que hay veces que el talento no se mide en un número no por tener más suscriptores o más visitas tienes más talento ni has hecho mejores cosas al revés, aquí yo me estoy dando cuenta cada día más de suscriptores míos me envían temas suyos buenísimos, cosas que las veis y te quedan guau, te hielan la sangre y a lo mejor tienen poquísimas visitas, así que en esta sección lo que hacemos en concreto es eso los suscriptores me envían sus raps y yo los que veo que de verdad merece la pena que la gente los escuche aquí los pongo como un escaparate y digo mira, esto es lo que hacen mis suscriptores, así es y esta ocasión de verdad que es de las más impresionantes que hemos tenido una suscriptora llamada X Cris o X Cris, no sé muy bien como se pronuncia tu nombre todavía me ha enviado un tema apoyando a Venezuela, un rap que ha compuesto ella, se ha hecho su propio videoclip y el resultado ha sido realmente increíble no solo por la pasión, por el sentimiento, sino porque todos sabemos lo que está pasando en Venezuela y ver que una persona de allí está utilizando el rap para hacer esa denuncia, esa crítica con todo ese sentimiento, simplemente te llega es un rap como os digo, alucinante, a mi me ha encantado seguro que a vosotros también os va a encantar la parte que más me ha gustado ha sido el estribillo, cuando lo escuchéis ya verás esta chica además tiene una voz preciosa así que simplemente os lo voy a poner para que lo escuchéis, vale y en los comentarios os da vuestra opinión ahí os lo pongo antes me preguntaba que pasaba cuando veía a mi madre llorar y ver las estrellas ya no se veía bella hoy en día la veo llorando y con sinceridad solo quiero llorar con ella porque el tiempo va pasando y uno va madurando y dándose cuenta de que la vida no es bella pero a veces es distinto, a veces no es la vida la que causa la herida, sino quien la vive a ella es un pequeño tema dedicado para todos, todos los venezolanos que están cayendo en el lodo, no es el gobierno, no son los extranjeros y la solución tampoco trata de dinero, la culpa la tienes tú, la tengo yo porque poco a poco dañamos la constitución y tú crees que no me duele cuando veo que dependemos del dinero y el que menos tiene ese es un guerrero mi sangre siempre será venezolana y eso no va a cambiar con una visa americana y hoy en día se derrama encima de mi bandera yo sé que si se puede, si se puede Venezuela mi sangre siempre será venezolana y eso no va a cambiar con una visa americana y hoy en día se derrama encima de mi bandera yo sé que si se puede, si se puede Venezuela Así me duele cuando veo en lo que estamos terminando En una desgracia que nosotros mismos fuimos acumulando Y voy llorando, estoy luchando y en mi mano mi bandera Para que recuerden a esta rapera como una guerrera Pero créeme que es triste, una triste realidad Salir del país para poder estudiar o trabajar en un mejor lugar Solo digo la verdad, lo digo desde la humildad Ya no hay un profesional en Venezuela Porque para hacerlo hay que irse al extranjero Si a tu familia le duela Y los niños en la escuela están dejando de estudiar Porque no a cualquier padre de hoy en día le alcanza para pagar Todos quieren luchar, todos quieren paz Pero no te has costado pensar en lo que estamos logrando Tan solo nuestra ciudad estamos deteriorando Y todos están pagando las consecuencias Sé que quieren justicia, pero no hay que perder la coherencia Tampoco la paciencia, aunque eso está difícil Yo lo sé, también estoy pasando por la misma crisis También estoy viviendo el carne en la situación Y con todo eso voy escribiendo esta canción Quisiera abrirle los ojos de una vez a mi nación Mi país, mi adoración Tengo fe en tu mejora Tengo fe en ti y en las personas que te adoran Mi sangre siempre será venezolana Y eso no va a cambiar con una visa americana Y hoy en día se derrama encima de mi bandera Yo sé que sí se puede, sí se puede Venezuela Mi sangre siempre será venezolana Y eso no va a cambiar con una visa americana Y hoy en día se derrama encima de mi bandera Yo sé que sí se puede, sí se puede Venezuela Una vez más, demostramos que el rap no es solo calle No es solo violencia, sexo, droga, odio No es solo eso Sí, desde la calle tal vez Porque desde la calle el pueblo es el que tiene el poder Y el pueblo es el que tiene que cambiar las cosas El rap es el arma del pueblo Y una vez más aquí lo hemos visto Espero que os haya gustado, estoy seguro de que sí Por favor, ir al canal de Xcriz o Xcrio Como sea tu nombre Y por favor, darle la enhorabuena Porque yo creo que se lo merece No me entretengo más, muchas gracias por ver el vídeo Si eres un suscriptorcillo de estos que tienes mucho talento Y no sabes cómo esplayarte Envíame tu rap al email de la descripción Y yo me encargaré de que llegue a los corazoncitos de la gente Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos ¡Gracias!